listos, ya saben que empiezan cuando yo la escribo aquí, listos, espérame que me le di en denueve, x menos 8, listos, listos, empiezan, listos, ay, no alcancé a la última, bueno, listos, ¿cuánto les dio en la primera? ¿cuánto les dio? la misma función negativa, listos, en la siguiente, yo le coloqué más 8, bueno, tu man puso más 8, Diana, más 25, listo, más 25, Stephanie, ¿cuánto les dio en la segunda? ¿cuánto les dio en la segunda? ¿cuánto les dio en la segunda? listos, listos, ahí ya van dos que sacaron puntaje de 50, porque pusieron el mismo número, Daisy, ¿cuánto les dio en la segunda? ¿cuánto les dio en la segunda? mira, eso es lo que hemos trabajado en clase, listos, vamos a poner ahorita atención, cómo lo estamos haciendo, para que participes en el siguiente, Jonathan, hola profe, ya llegué, más 10, listos, más 10, ay, yo quiero jugar, Valentina, 61, oh, ya saben que no pueden tener números similares, Diana, ¿ya me dijo? es que acá podemos hacer, Stephanie, alto, Stephanie, sí, señora, yo ya, listos, ¿cuánto? ¿cuánto dijo Stephanie? 25, ah, ya, creo, venga, ¿quién hace falta por decirme? yo, Paula, ay, Karen, no, yo acabé, no, es que se hace lo que pasa, aquí se me mueve, listos, calma, no grite, no grite, no grite, Karen, ¿cuánto te dio? ¿cuánto le pusiste? más 20, más 20, listos, ¿y quién falta aparte? Karen, ya me dijo, Jonathan, ¿cuánto le pusiste? más 10, listos, ah, bueno, yo puse 82, porque sabía que iban a, eso, entonces, las dos chicas que pusieron 25, se ponen un puntaje de 50, y los demás se ponen un puntaje de 100, listos, ¿sabes? me saco el juego, ¿señora? no, Camila, chico, no, nada, si a lo que estamos haciendo aquí, toda la función le sumamos 8, lo que estamos haciendo es un desplazamiento hacia arriba sobre el eje Y, ¿sí? si a todos los números se recuerdan que la función no iba a quedar aquí, espérame, eso es lo que estamos haciendo en la escena, para una vez para que entiendan que es lo que estamos haciendo, cuando le sumamos algo, voy a poner 5, si yo le sumo la función a algo, se me va a quedar arriba sobre el eje Y, ¿sí? eso es lo que estamos haciendo ahorita cuando le sumo desplazamiento hacia arriba, en el segundo, ¿cuánto les dio niños? niños, en el desplazamiento hacia abajo, ¿cuánto puso Duván? yo le coloco que menos 30, no, no la escucho, ¿cuánto? yo le coloco que menos 30, ¿menos 30? listo, Karen, ¿cuánto le pusiste? ¿yo? sí, ay, espérame, ¿por qué me suena? menos 15, eso, muy bien, recuerden que todo lo no, Daisy me dijo que no había entendido todavía, Diana, menos 17, listos, Stephanie, menos 12, eso, menos 12, Jonathan, Jonathan, menos 11, listos, listos, y Valentina, ¿alguien falta? menos 10, listos, yo puse menos 30, nadie, ¿quién puso menos 30? yo, ay, Duván y yo pusimos lo mismo, entonces, Duván y yo nos ponemos un puntaje de 50, y al rato se pone un puntaje de 100, ¿alguien nos falta porque me dé su número? ¿Nadie? no, creo que ya, en el desplazamiento hacia la derecha, ¿cuánto les dio? ¿cuánto pusieron? ¿sí es derecha? espérame, miro, si es la derecha, si, no, si es la izquierda, mentira, si es izquierda, ¿cuánto les puso? ¿cuánto pusieron? ¿cuánto les puso más de 18? Duván, no le alcanzo a entender, más de 18, listo, más de 18, lo movió, hartas unidades, espérame, ¿quién más va, Karen Nova, cuánto le pusiste? más, más 11, listos, espérame, Diana, ¿cuánto le pusiste? más 30, eso, ya saben que no pueden tener números iguales, muy bien, Stephanie, sí, probablemente otra vez, eso les puso, más 20, si es que mientras vayan, me entendiendo la mecánica, listo, creo que alcanzamos a jugar uno, y ahí les explico, es lo que amas, más 20, Felipe, ¿cuánto puso? más 7, ahí la cagué, no, 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 no quedó bien, no, quedó bien, porque lo que hiciste fue desplazarla hacia la derecha, le sumaste como, 8, 10, como 15, más o menos, le sumaste, y Valentina, ¿cuánto le sumaste? ¿cuánto pusiste? cero, cero, lo que hice fue central, déjala en el ejex, ¿sí? dejarla así, ¿sí? sí, listo, entonces, yo puse, ahí, menos 11, nadie lo puso, ah, no, me tiran, más 11, ¿quién puso más 11? yo, entonces, ya nos ponemos 50, ya nos puse mil, ¿listos? el resto, el otro, si no lo alcancé a poner, ¿listos? ¿cuánto le dio en la última? el lunes para una, ¿les parece? niños, hay quien, alguien, ¿cuánto le dio en la última? lo corrió, una hacia la izquierda, espérame, ¿quién está el fondo en clase? es que no sé quién, Stephanie, ¿cuánto le pusiste? menos 10, eso, ¿qué es lo que hiciste? mover los dos unidades, hacia la derecha, Daisy, ah no, Daisy me dijo que no, Karen, menos dos, listos, les corrisé hacia el otro lado, Diana, menos cuatro, listos, y me falta Felipe, y Jonathan, Jonathan, ¿cuánto le pusiste? ¿a la tercera, la cuarta? la última, no, esa no la hice, no, esa yo no alcancé tampoco, y falta Valentina, ¿cuánto, cuánto vas a poner? ¿cuánto le pusiste? menos 18, eso, menos 18, lo corrió, esa yo no alcancé a hacer, ¿listos? entonces, todos se ponen juntas, tienen ese punto, ¿listos? ¿quién va a ser el último, para hacer ya, la lista? así, ya, no, no, no quieren las, ¿explico la tarea? no, listos, expliqué la tarea, listos, ¿qué vamos a hacer? nos quedan dos, ay, pero primero, no sé quién es, pero, espere, antes de que, es que se acuerda que usted, me dijo que de la tarea, de la clase que yo no estuve, que usted había dejado una tarea, sí, creo que fueron las funciones, creo que fueron, las últimas funciones que yo dejé, fueron estas, para que las fueran haciendo, espérame, ¿dónde están? 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 listos, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? les voy a explicar la tarea, y eso vamos a trabajar, la próxima clase, esta es la tarea, Paula, ¿dónde está? Paula, pero es que, eso fue lo que graficamos, o sea, esa fue la tarea, de la vez pasada, no del día que hicieron, lo de, ay, pero es que yo no tengo esa tarea, ¿le puedo tomar foto? por el cambio horizontal, entonces no hay,